Hola, voy a hacer un review del carrete Lansom Ulapurist bueno, este carrete lamentablemente ya no se produce es un excelente carrete, voy a entrar en mas detalle para la pesca con mosca cuando estaba en producción se hicieron 3 modelos el Purist 1, que es este que de acuerdo al sitio web sirve para líneas 1, 2, 3 y 4 almacenando una línea número 3, weight forward con 75 yardas de backing de 12 libras después esta la versión 2 la versión 2 es para carrete para líneas 4 y 5 y almacena una línea weight forward número 4 con 75 yardas de backing de 20 libras y el 3 para línea 5, 6 y 7 y almacena una línea weight forward 7 con 100 yardas de backing número 20 perdón, 20 libras el primer carrete que es este pesa 2,6 onzas el Purist 2 que es el que le sigue pesa 2,75 onzas y el Purist 3 pesa 3,5 onzas es un carrete click and pull que quiere decir esto que el freno es muy sencillo y en el caso que necesitemos frenar más la línea podemos ocupar la palma de nuestra mano para frenar está construido de aluminio y titanio el aluminio y tanto el aluminio como el titanio es producido desde una barra de aluminio puro en el caso de la bobina en la que una máquina saca la forma del carrete perdón, de la bobina y además de eso si me pueden fijar tiene una estructura curva tanto en la estructura del carrete como en la estructura de la bobina la geometría es para aumentar su firmeza la manilla para recoger es de aluminio y puede funcionar tanto para recoger con la izquierda como con la derecha el precio lista de hace unos 10 años era aproximadamente 260 dólares para esta versión que es el Purist 1 para el Purist 2 costaba alrededor de 280 dólares y el Purist 3 300 dólares la manera de cambiar la bobina si se fijan es un carrete sumamente sencillo lo que a mi me gusta porque tiene pocas piezas que pueden fallar este fija el eje del carrete y este Allen de aquí fija el freno y la manera de cambiar la bobina es simplemente tomar el carrete por estos bordes y presionar con los nudillos la bobina hacia afuera se fijan es bastante sencillo el carrete aquí tiene un anillo de goma para evitar que entre la mugre el agua al eje y el sistema de freno consiste en esta pieza plástica que puede ser movida hacia arriba o hacia abajo con este el carrete cuando uno lo compra viene con la llave Allen y viene con uno de estos frenos plásticos de repuesto yo el mío a la fecha no lo he tenido que cambiar para cambiar de lado la el carrete basta que desatornillar este freno y dar vuelta la patita la patita corta hacia el otro lado para recoger con la derecha y como esta actualmente que es como un suyo mes carrete es con la patita más corta hacia la izquierda en esta review voy a tomar la idea de otra persona que hace reviews en Youtube que se llama NutanFancy voy a colocar un link aquí abajo a su canal de Youtube él básicamente hace reviews de armas y de cuchillos yo personalmente llegué a él porque también me gustan los cuchillos y lo que me gustó de él y que encuentro que los reviews de cosas de pesca no se ha abordado bien es básicamente lo que voy a hablar ahora porque lo que he hablado hasta el momento son cosas que uno puede encontrar en la página web en los foros etcétera pero detrás de todo esto lo más interesante es el uso que una persona común y silvestre como yo les da pescándolo usándolo si se fijan este carrete ya tiene bastante uso pero es la prueba del tiempo es lo que hace la diferencia entre un carrete tal vez más barato con otros materiales y lo que nosotros queremos como pescadores es que estando en el río la laguna o el lago nuestro equipo no nos falle y este a mí como les comentaba no me falla igual después de cada salida yo los limpio bien le echo una gotita de aceite bueno y para tomar la idea de Nathan Fancy voy a partir con la filosofía de uso de este carrete que es la filosofía de uso es como el uso que le damos más allá de lo que dice en la página web y en el fondo la experiencia real de una persona con experiencia ya con varios años pescando que es mi caso este tipo de carrete es para agua dulce a pesar de que por los materiales podría usarse en agua salada sin embargo no tiene la capacidad necesaria para almacenar líneas de mar es muy chico no soportaría el backing que necesitamos para la pesca en el mar y yo uso este carrete básicamente para pescar en pequeños esteros o arroyos que son comunes por lo menos en Chile en la zona central y en el norte el loba el salado pero son básicamente ríos lo suficientemente pequeños que en muchos sectores del río uno puede cruzar saltando de un lado a otro sin tener que mojarse este carrete por lo liviano que es se ajusta perfectamente creo yo al tipo de pesca denominado ultra liviano que son la utilización de equipos de numeración 3 o inferior para pescar y personalmente lo uso para la pesca de truchas en cañas muy livianas por lo que para mi gusto se ajusta bastante bien ¿por qué? porque las cañas ultralivianas además de ser pequeñas son livianas ¿y qué significa para mí eso? por ejemplo aquí tengo una caña cero que me gusta utilizar bastante en los ríos de la zona especialmente cuando se levanta un poco de viento porque es de acción media rápida y al utilizar este carrete en cañas tan livianas como esta que voy a colocar no en la posición que me gusta usarlo pero para que puedan verlo a mí me gusta cuando uso un carrete de estos que cuando está armada la caña con el carrete y la línea el balance del equipo queda aproximadamente a esta altura es decir si es que tuviera la caña completamente armada y suelto la parte de atrás es donde se equilibra el equipo completo con un carrete más pesado obviamente eso no se logra y tengo un equipo equilibrado más hacia atrás y con un carrete más liviano que seguramente es difícil de encontrar más hacia adelante y este carrete para tener un poquito de historia a ver no me voy a enredar voy a seguir con lo con lo que tengo punteado el tamaño el tamaño de este carrete no me acuerdo exactamente el diámetro pero como ya revisamos sirve para cañas del 1 al 3 aunque como pudieron ver yo lo ocupo tengo dos cañas en número 0 sin embargo esa es la única que soporta un carrete de este estilo en mi caso es pequeño liviano pero de ancho diámetro mejor conocido en el mundo de la vesca con mosca como Large Harbour que permite que sea Large Harbour o sea perdón que ventaja es la Large Harbour que por cada vuelta que yo doy al carrete recojo más línea que si fuera un carrete en estos momentos no tenemos un carrete que no sea Large Harbour pero con un menor diámetro obviamente el perímetro es inferior por lo tanto recojo menos línea en cada vuelta en el caso de la pesca con mosca ultraliviana es muy difícil que cuando pica un pez salga toda la línea del carrete usualmente uno maneja la pelea con la línea y no con el carrete pero tener un buen equipo para mi es importante no solamente un carrete sino que la estética este carrete como ya les comenté es de 2.6 onzas que son algo así como 80 gramos tengo cuchillos que pesan más que eso en este caso este cuchillo ya hablé de los materiales perdón titanio y aluminio 6061 por ser un carrete la ficha Harbour es de rápida la acción de arco jerguiña es fuerte es un carrete es un carrete por su geometría y por los materiales utilizados no se dobla ni tiene juego yo creo que es una excelente pieza de pesca tiene un buen asiento o pie ya hablé del material de la manilla que es aluminio me gustaría tal vez me hubiera gustado que fuera de madera pero cumple su propósito ergonómicamente la estructura del carrete es bastante abierta lo que disminuye el peso y no solo eso sino que permite en el caso de tener que frenar dado que el freno yo lo tengo regulado solamente para que cuando saque línea el carrete no siga girando y se me enrede por lo tanto desde el punto de vista ergonométrico es cómodo los bordes son redondeados no se si se alcanza a apreciar por lo tanto las veces que he tenido me he visto la necesidad de frenar un pes colocar la mano en cualquier parte del carrete logro el objetivo ya sea en este lado o en este lado que no sucede muchas veces si uno recoge con la izquierda pero hay veces que uno cambia de mano la caña para soltar el pes y en ese momento si se pega una carrera simplemente aplico mi presión en este lado y esa es una de las ventajas de la arquitectura o la forma en que esta construyendo este carrete y el último punto que quiero abordar es la durabilidad como pueden ver ya tiene su carácter y este tipo de de marcas de batalla de guerra no se deben tanto el montaje de una caña tradicional me refiero con un asiento tradicional como el de esta caña sino que me refiero a que tengo cañas en que el asiento del carrete es de corcho para lograr lo liviano del equipo completo y son estos anillos los que han provocado esas marcas ahí aunque claro siempre lo hago con cuidado pero es tanto el uso que le he dado que ya tiene sus marcas lo otro importante que necesitan saber es que este tipo de carrete es ya es de colección dado que no se producen así que si logran encontrar uno en ebay o en otro lado y les gusto este review y les interesaría tenerlo sería bueno que pudieran encontrarlo un carrete de esto en ebay no debería superar los 200 dólares pero es probable que como ya dejó este año dejaron de producirse puede que eso cambie en los próximos meses dependiendo de la demanda obviamente ese es el review espero que les haya gustado voy a seguir haciendo reviews de este tipo con el resto del equipamiento la ventaja de este tipo de review hecho por personas comunes y corrientes es que Lamson a mi no me pagó un peso para hacer este review por otro lado hay algo que no he conversado la garantía los viejos de Lamson son increíbles de trabajar yo tuve un problema no con este carro tan particular sino con un Lamson Konig me parece que tuve un problema en el freno lo mandé de vuelta a Estados Unidos y como el mes después me llegó totalmente reparado y para otro carrete igual que tengo este que tenía problemas con el O-ring que fija la bobina a la estructura del carrete me mandaron una gratis de Estados Unidos suscríbanse a mi canal porque a partir de hoy día voy a empezar a hacer reviews de carretes similares con el Sage 3100 que fue fabricado para Sage por Waterworks Lamson y si se fijan el diseño es similar con la diferencia que este carrete es completamente de aluminio por lo tanto no tuvieron que hacer una geometría distinta para mantener la estructura del carrete pero la forma en que se utiliza la bobina y la forma del freno la idea porque hay que traerla es la misma gracias y si les gusta mi canal por favor compartanlo y obviamente hagan todos sus comentarios para poder ir mejorando los reviews que les gustaría escuchar o discusiones y para ustedes este no es un buen carrete también me gustaría saber por qué cuál es su opinión gracias